Qué garra tiene el corazón, sí, jamás pensé que sucediera así, bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, sí, jamás creí que me iba a suceder a mí, por fin lo puedo sentir, te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir, con un suspiro en el techo y con cosquitas, por dentro y por fin sé por qué estoy así.